Las constantes alzas que han sufrido los precios de los combustibles están golpeando de manera severa a los usuarios el derivado del petróleo, incluyendo a los choferes del transporte público, que tienen que comprar una cantidad importante de los carburantes para movilizar a los pasajeros. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde la intersección de las avenidas San Vicente de Paul con carretera Mella y nos amplía. Adelante, Vladimir, cuéntanos. Buenas noches, Giné en Nairobi. El reajuste en los precios de los combustibles es el trago amargo que han tenido que digerir los operadores del transporte público, tanto en las rutas urbanas como interurbanas, sobre todo en las últimas cuatro semanas donde los carburantes han experimentado aumento conforme, según el gobierno, a los precios del crudo en los mercados internacionales. ¿Cómo impacta esto en el presupuesto de los choferes que tienen que transportar los pasajeros y vamos a escuchar las impresiones de algunos de ellos? Saludos, caballeros. Estamos en vivo para Noticias de Cienes. ¿Cómo está esta situación de los carburantes? ¿Cómo está impactando en su presupuesto? Mal, porque estoy quedando en olla, porque no me dan los cuartos. No me dan, porque si voy a echar gas, está más caro. Si voy a echar gasolina, también. Entonces, el sueldo igualito. No suben el sueldo, no suben nada. Estamos peor que como estábano. ¿Ustedes contemplan hasta esta situación aumentar el precio del pasaje? ¿Cómo te digo? Eso lo maneja la institución, porque yo no tengo parte para sobrehablar sobre eso. Ok. Vamos a seguir conversando con algunos choferes. Ven por aquí, Kelvin. Que están atravesando una situación difícil con esta carestía de los combustibles. Saludos, caballeros. ¿Su nombre? Saludos. Santiago Severino Veleño. Estamos en vivo para Noticias de Cienes. ¿Cuál es la situación que ustedes están atravesando con este combustible caro? Bueno, estamos pasando una situación bien difícil. No estamos haciendo dinero y el pasaje, uno lo ha mantenido igual, porque la población no resiste más el aumento. No podemos aumentar el pasaje, porque ya usted sabe. Nos está llevando quien nos trajo. ¿Usted entiende que el gobierno no se ha tomado medidas importantes para mitigar los efectos de estos aumentos? No ha hecho nada, nada, nada para eso. El gobierno no está haciendo nada para eso. Para ayudar a la población y a nosotros los choferes. Bueno, han escuchado las impresiones de uno de los choferes. Vamos a ver por aquí si encontramos otro chofer del transporte público para escuchar sus impresiones. A ver si es parecida a la del caballero, que ha dicho que el gobierno no está haciendo nada para mitigar los efectos de estas alzas de los combustibles. Saludos, caballeros. Estamos en vivo para Noticias de Cienes. ¿Esta situación del combustible es caro? Demasiado caro. Esto nadie lo aguanta. Esto nadie lo aguanta. Pero yo tengo que salir de noche, yo no conchaba de noche. ¿Cuánto usted está invirtiendo? ¿Cuánto usted está invirtiendo para movilizarse diariamente? ¿Y cuánto invertía antes? Con 600 pesos yo lo hacía. Ahora tengo que meterle mil pesos ahí acá. Bueno, estas son las impresiones de algunos de los choferes acá en la avenida San Vicente de Paúl, donde se concentra una cantidad importante de personas. Algunos choferes que han manifestado que ya las organizaciones que los agrupa están realizando algunas reuniones para fijar nuevas tarifas en el servicio del transporte. Es la información que tenemos. Retorno con ustedes al estudio.